Hola y bienvenidos de nuevo a Invenciones Innovaciones. Yo soy Melissa Govea y en el video de hoy vamos a echar un vistazo juntos a 8 impresionantes invenciones que sorprenderán tu mente. Así que vamos allá. La revolucionaria Neon The Verge está redefiniendo los estándares de la conducción con su innovadora Superbike Eléctrica. Con el motor integrado en la rueda trasera, esta máquina elimina movimientos innecesarios y crea espacio para una batería que recorre todo el cuerpo, resultando en un diseño exclusivo que proporciona una experiencia de conducción increíblemente ligera y ágil. El secreto detrás de su agilidad radica en su centro de gravedad excepcionalmente bajo, brindando un paseo ágil y receptivo. Con un par instantáneo, esta Superbike acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.5 segundos, ofreciendo una emoción pura y potente para los entusiastas de las dos ruedas. Además del impresionante rendimiento, Neon también se destaca por su eficiencia energética. Equipada con una batería de gran capacidad, la moto eléctrica ofrece un alcance máximo de hasta 44 kilómetros. La batería puede cargarse del 0 al 80% en apenas 35 minutos, permitiendo que los pilotos pasen más tiempo en la carretera y menos tiempo esperando. Neon no solo está transformando la forma en que conduces, sino también la manera en que experimentas la emoción de la conducción. Con un diseño futurista y un rendimiento incomparable, está liderando el camino hacia la próxima generación de motocicletas eléctricas, proporcionando una experiencia única y emocionante para los amantes de la velocidad y la innovación. En un hito monumental de la ingeniería aeroespacial, el lanzamiento, cariosamente llamado ROCK, se erige como la operación aeronáutica más imponente del planeta. Concebida a una escala sin precedentes, esta proeza tecnológica destaca en la construcción de aeronaves para sistemas de lanzamiento destinadas a transportar cohetes hasta la órbita superior. Anunciada al mundo en diciembre de 2011, la aeronave finalmente alzó vuelo majestuoso, inaugurando su presencia en los cielos. El primer vuelo tuvo lugar el 13 de abril de 2019, marcando un capítulo notable en la historia de la aviación. Con una envergadura imponente de 118 metros, el lanzamiento supera incluso al legendario H-4 Hercules, con sus 97 metros. Este coloso de dos cielos es capaz de transportar una carga útil impresionante de 250 toneladas, con un peso máximo de despiegue de 590 toneladas. Después de un cambio de propiedad, el lanzamiento fue reimaginado para realizar pruebas de vuelo hipersónico a partir de abril de 2023. Su imponencia ya ha sido probada en 10 vuelos, incluyendo tres con aeronaves de prueba hipersónica, lo que llevó a su declaración oficial como operacional. El lanzamiento no es solo una maravilla técnica, es un símbolo del progreso humano, impulsando los límites de la exploración espacial y pavimentando el camino para el futuro de la aviación. Su saga gloriosa en los cielos continúa inspirando la imaginación colectiva, prometiendo avances revolucionarios y la conquista del espacio. En Arabia Saudita se está desarrollando una ciudad planificada que exhibe una visión extraordinaria del futuro urbano. En este escenario destacan las imponentes torres épicas, actualmente en fase de construcción, que prometen redefinir el paisaje de la región, diseñadas para alcanzar alturas notables de 225 y 275 metros. Estas majestuosas torres multifuncionales albergarán un hotel de lujo, apartamentos residenciales y un resort. Esta combinación única proporcionará una experiencia de vida verdaderamente singular a sus habitantes y visitantes. Lo que hace únicas a estas estructuras va más allá de su imponente estatura. Estos edificios han sido planificados para ser completamente autosuficientes, contando con fuentes propias de agua y energía. Este enfoque visionario tiene como objetivo crear una ciudad sostenible, donde la eficiencia ecológica no sea solo una aspiración, sino una realidad incorporada en su esencia. Estas construcciones no son simplemente hechas de concreto y vidrio. Son centros de innovación tecnológica. Equipadas con tecnologías avanzadas como granjas verticales y paneles solares, estas torres representan un avance significativo en el diseño arquitectónico moderno. La ciudad de Niam está invirtiendo fuertemente en la integración de estas innovaciones para crear un entorno habitable y ecológicamente responsable. Desde el principio, Niam se está construyendo desde cero, incorporando las últimas tecnologías disponibles para establecer un estándar elevado de calidad de vida. Estas estructuras son solo un ejemplo del compromiso con la arquitectura innovadora. La ciudad está moldeando su futuro con un enfoque único, combinando lujo, sostenibilidad y tecnología de vanguardia para crear un entorno verdaderamente vanguardista. La innovación en movilidad destaca con el Bot Kim E, una creación revolucionaria de la empresa lituana Kronos Robotics. Diseñado específicamente para individuos con discapacidades en las extremidades inferiores, se destaca como un verdadero equilibrio entre funcionalidad y libertad. Este innovador bot de movilidad trasciende la mera funcionalidad de un medio de transporte, elevándose a una ingeniería meticulosamente diseñada para proporcionar a los usuarios una experiencia verdaderamente única. Su brasatelida permite su uso tanto en posición sentada como de pie, alcanzando una impresionante velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y la capacidad de recorrer hasta 30 kilómetros con una sola carga. La gran diferencia radica en la capacidad única de elevar a los usuarios literalmente a nuestra altura, rompiendo con la dependencia convencional de las sillas de ruedas. Este logro es posible gracias a un ingenioso mecanismo de elevación en tijera, que no solo levanta el asiento, sino que inclina las correas de los muslos, asegurando que al usuario permanezca firmemente en la silla en posición vertical. Un aspecto notable es el control intuitivo a través de los movimientos de la parte superior del cuerpo, brindando a los usuarios la libertad de operarlo sin la necesidad de utilizar las manos. Esto significa que pueden disfrutar del dispositivo mientras realizan actividades cotidianas, como comer, beber o incluso usar un teléfono sin comprometer su movilidad. El boot no es solo una hazaña tecnológica, es un símbolo de inclusión, autonomía y libertad para aquellos que, de otra manera, podrían verse limitados por sus condiciones. Kronos reafirma su compromiso con la innovación, proporcionando soluciones que impactan positivamente la vida de las personas y desafían las barreras tradicionales de la movilidad. Les presentamos la última maravilla del mundo del diseño automotriz, un modelo a escala real nacido de la fusión de tres conceptos innovadores que emergieron victoriosos en el reciente concurso de diseño de Polestar. Este super auto eléctrico a menudo, comparado con una creación de Hot Wheels en la vida real, se llama Synergy Concept. Este vehículo eléctrico no se limita a ser solo una expresión de estilo, es un espectáculo tecnológico. Su diseño integra de manera armoniosa elementos amplios de flecha estratégicamente posicionados, creando una obra maestra aerodinámica que parece guiar el aire de manera elegante a través de su cuerpo esbelto, impulsándolo con gracia hacia la parte trasera. La cabina futurista, accesible a través de una cubierta de vidrio inclinada hacia adelante, se completa con los distintivos cinturones de seguridad dorados característicos de Polestar. Sobre el asiento del conductor, una innovación espera, una visera de realidad virtual diseñada para mostrar información adicional, yendo más allá del panel de instrumentos tradicional. Dado que esta obra maestra conceptual es totalmente eléctrica, hay especulaciones sobre una configuración de motor doble, potencialmente superando la impresionante marca de 800 caballos de fuerza. Esto no es simplemente un automóvil, es una experiencia inmersiva. Como sugiere su nombre apropiado, el Synergy Concept representa una revolución en el diseño automotriz, uniendo una estética futurista con tecnología de vanguardia. Con rumores sobre un poder incomparable y una ética de diseño sin igual, este super auto eléctrico está listo para redefinir nuestras expectativas sobre lo que es posible en las carreteras abiertas. Prepárase para el futuro, ya que está a punto de transformar la emoción de conducir. El AR2 es una innovación revolucionaria en el campo de la protección contra contaminantes del aire. A diferencia de una máscara convencional, es un sistema completo de filtrado de aire diseñado para proteger a los usuarios contra los peligrosos contaminantes presentes en el aire. Su sellado en el cuello crea una presión positiva dentro de la máscara, asegurando un ambiente hermético e impidiendo la entrada de aire no filtrado. Equipado con cuatro filtros altamente eficientes, este dispositivo tiene la notable capacidad de eliminar como mínimo el 99.97% de las partículas presentes en el aire, incluyendo aquellas tan diminutas como 0.3 micrones. Desde humo y polen hasta bacterias, este sistema proporciona una protección integral. Además, incorpora un ventilador incorporado que circula el aire filtrado dentro de la máscara, brindando una agradable sensación de frescura y confort al usuario. Este dispositivo avanzado no se limita a ser una opción práctica para aquellos que trabajan en entornos polvorientos o con humo. Se destaca como una opción ampliamente preferida por individuos que enfrentan alergias o problemas respiratorios. Su eficacia es particularmente valiosa para los residentes en áreas urbanas con niveles elevados de contaminación atmosférica. En resumen, no es simplemente un accesorio facial de protección, sino una solución completa para aquellos que buscan resguardarse de los desafíos del aire contaminado, brindando confort, innovación y eficacia en un solo dispositivo. En el dinámico escenario de la tecnología y la salud, presentamos el SPRING, un innovador envoltorio para pantorrilla. Utiliza comprensión neumática para proporcionar un masaje efectivo, promoviendo la mejora en la circulación sanguínea. Este dispositivo portátil no solo promete aliviar dolores musculares, sino también acelerar la recuperación e impulsar el rendimiento atlético. Fabricado en un tejido suave y transpirable, este envoltorio se ajusta perfectamente alrededor de las pantorrillas, garantizando comodidad durante su uso. Equipado con tres niveles distintos de comprensión y dos patrones variables, el dispositivo permite una personalización única del tratamiento, atendiendo a las necesidades específicas de cada usuario. Más que un simple dispositivo mecánico, se integra de manera fluida a la era digital, presentando una aplicación complementaria. Esta aplicación no solo posibilita el seguimiento del progreso de recuperación, sino que también permite establecer metas personalizadas. Adicionalmente, ofrece sesiones de recuperación guiadas, proporcionando un enfoque holístico para la optimización de la salud muscular. Una característica notable es su batería incorporada, que proporciona hasta 2.5 horas de uso continuo. Esto asegura que los usuarios puedan disfrutar decisiones de recuperación sin interrupciones, integrándose fácilmente a la rutina diaria. En resumen, este envoltorio para pantorrilla inalámbrico no se limita a ser solo un dispositivo de comprensión. Es una herramienta completa para mejorar la recuperación muscular, combinando tecnología avanzada, comodidad y personalización. Con su propuesta innovadora, promete transformar la abordaje convencional para la recuperación muscular. Y una colaboración innovadora entre el Instituto de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk y el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea está tomando forma un emocionante protótipo de movilidad personal, el Hoverboard Digist Ikiri. Este audaz proyecto tiene como objetivo crear un sistema de transporte personal que desafíe las normas, elevándose por encima del suelo mediante levitación magnética. En sus primeras etapas de desarrollo, el Hoverboard utiliza tecnología de levitación magnética para flotar de manera elegante y silenciosa, eliminando la necesidad de contacto directo con el suelo. Alimentado por una batería, este vehículo futurista es capaz de alcanzar velocidades impresionantes de hasta 20 kilómetros por hora. Lo más notable es que este medio de transporte no emite ninguna contaminación, siendo una opción sostenible y ecológica. Los beneficios del Hoverboard son diversos. Su seguridad y silencio son notables debido a la ausencia de ruedas y piezas en contacto directo con el suelo. Además, su versatilidad permite una amplia gama de usos, desde desplazamientos diarios hasta actividades recreativas y turismo. Sin embargo, enfrentamos desafíos como la limitación actual de la duración de la batería y la estabilidad del Hoverboard en condiciones adversas. A pesar de estos obstáculos, la comunidad científica mantiene un optimismo sólido, visualizando un futuro donde tales problemas serán superados, potencialmente redefiniendo la movilidad personal. En esta etapa inicial, el Hoverboard no es solo una tecnología prometedora, sino también una visión emocionante de lo que el futuro puede ofrecer en términos de transporte. Estén atentos a las próximas fases de desarrollo de este proyecto fascinante que tiene el potencial de revolucionar la forma en que concebimos la movilidad en la vida cotidiana. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este video. ¡Nos vemos en el próximo!